¿Qué es lo que se realiza en el interior? Por eso estos 12 aspirantes que están realizando la prueba tuvieron la oportunidad de realizarla aquí en Salto, así como otros aspirantes de otros departamentos sin necesidad de trasladarse a Montevideo. Los requisitos básicos que exige el CEJU para poder realizar la prueba e ingresar como aspirantes a jueces es tener el título de abogado y no ser mayor de 45 años de edad. Los cupos en realidad los marcan las bases del llamado, en general suelen hacerse llamados hasta 25 o 30 aspirantes para cursar el posgrado, que son actualmente unos 23 módulos de diferentes materias. En la actualidad acá en Salto están rindiendo pruebas estos 12 aspirantes, pero a nivel nacional hay 196 inscriptos rindiendo en simultáneo a nivel nacional esta prueba. Nosotros obviamente estamos conectados vía remota Zoom, en Montevideo hay más de 100 aspirantes que están rindiendo la prueba en este momento, de los cuales luego quedarán por las propias notas de la prueba de conocimiento hasta 25 o 30. La verdad las bases del llamado nosotros no las tenemos presentes porque nosotros estamos siendo asistentes o tutores de esta prueba, pero siempre se limita ahí y obviamente no es solamente la prueba de conocimiento que limita a ese cupo, sino que luego de esta instancia de conocimiento habrá una prueba psicológica. Y también después hay todos los comprobantes de mérito, es decir, bueno, obviamente algún que otro profesional tendrá más méritos que otro en su formación académica o otros rubros en su ejercicio profesional. Y también una entrevista personal con un tribunal que se conforma a este efecto. Es decir, de ahí surge, se decanta y se limita según las puntuaciones y las propias bases del llamado hasta 25 o 30, que es lo que no tenemos certeza cuál es el cupo de esta generación.